¡Como mamá! Hola, soy Samantha y me encuentro con la bebé Annabelle, con Chloe, y hoy vamos a aprender sobre los colores. Chloe, ¿me puedes ayudar con los colores? Sí, claro. Me encantan los colores. ¡Perfecto! Veamos qué bloques de colores tenemos aquí. ¡Perfecto! Organicémoslo por colores. Anaranjado, rojo, amarillo, y verde. Chloe, ¿me puedes ayudar a buscar los colores que le corresponden para guardar los bloques de regreso? Sí, claro. Amarillo. Deja, busco el amarillo. ¡Ah! ¡Lo encontré! Así es. Aquí tenemos el amarillo. ¡Muy bien, Chloe! Ahora busquemos el anaranjado. ¡Anaranjado! ¡Mmm! ¡Aquí está! Así es. Y ahora busquemos el color rojo. ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Chloe! ¡Lo encontraste! Y ahora busquemos el color verde Sí, el color verde ¿En dónde está? ¡Lo encontré! ¡Grandioso, Chloe! ¡Lo encontraste! Muy buen trabajo, Chloe Creo que es tiempo de cambiar a la bebé Annabelle Chloe, ¿me puedes ayudar a buscar un nuevo atuendo para la bebé Annabelle? ¡Claro que sí! ¡Escojamos algo rojo! No, este es rosa con blanco No, este es rosa con azul ¡Esta es la falda roja! ¡Claro! ¡Perfecto! Muy bien, veamos que podamos encontrar que combine con esta falda roja Esta blusa blanca combina con la falda roja ¡Ah! Y estos zapatos rojos también combinan ¡Gracias, Chloe! ¡Qué hermoso atuendo para la bebé Annabelle! Aquí tenemos la falda roja Acá la blusa blanca Y por acá tenemos los zapatos rojos Ok, bebé Annabelle, es hora de cambiarte Muy bien, ha llegado la hora de cambiarte, bebé Annabelle Primero quitaremos la blusita Un brazo Después El otro brazo Ahora Los calcetines Primero uno Después El otro calcetín Y por último Los pantalones Primero una pierna Y después La otra pierna Ahora Te pondremos Tu blusa blanca Primero pondremos Un bracito Después El otro bracito Ahora Lo abrochamos Primero uno Dos Y tres Ahora Sigue la falda roja ¡Qué bonita falda roja! Y por último Los zapatos rojos Primero ponemos uno Y después Ponemos el otro zapatito rojo Y listo La bebé Annabelle Se ve Hermosa Gracias Chloe Por el chupón Muchas gracias Chloe Por enseñarnos Sobre los colores Y ahora Ustedes ya saben Cómo cambiar a su bebé Como mamá Si les gustó este video Denos like Suscríbanse Soy Samantha Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.